En Washington, donde se está desarrollando esta carrera contrarreloj, el gobierno tendrá que emitir un voto para una aprobación que se retrasaría por un año, la entrada en vigencia de la ley de salud, también conocida como Obamacare, a cambio de evitar el cierre del gobierno. Fernando Pizarro nos amplía. En el Congreso, el cierre del gobierno se ve más cierto que nunca. Yo creo que en estos momentos estamos en ese camino. Yo no veo manera ninguna de que evitamos un cierre del gobierno. La Cámara de Representantes exigía que el Senado votara sobre la medida aprobada el fin de semana que financiaba el gobierno y posponía a Obamacare por un año. Es hora de que el Senado escuche a los estadounidenses, tal como la Cámara lo ha hecho. El Senado finalmente lo hizo y por 54 a 46 rechazó la medida, devolviéndole la responsabilidad a la Cámara. Demócratas dicen que los republicanos serán los más perjudicados. Los republicanos regulares, los que no están locos, los que no están obsesionados con Obamacare, quieren que eso no suceda porque ellos saben que para ellos es una derrota grande electoral cerrar el gobierno. Así que se puede ver cualquier cambio en las próximas horas, pero si tuviera que apostar ahora, digo que si todo sigue como va, se cierra a la medianoche. El demócrata Pete Gallego dice que donará sus salarios si el gobierno cierra. Incluso propuso que no se le pague a ningún miembro del Congreso. Si los empleados del gobierno federal no les vamos a pagar, entonces no les debemos de pagar a los miembros del Congreso tampoco. El presidente advirtió que servicios como el Seguro Social o Medicare o el Correo no se verán afectados. Sin embargo, en caso de un cierre, cientos de miles de servidores públicos lo harán sin salario y otros cientos de miles no podrán trabajar. La solución se ve lejana. Los republicanos de la Cámara votarán una vez más para financiar el gobierno, a cambio de postergar la obligación de que individuos compren seguros médicos bajo Obamacare. Sea cual sea la decisión del Congreso, las agencias federales ya hacen sus preparativos para un eventual cierre del gobierno. Desde el Capitolio en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.